Creatividad, espectacularidad y carácter urbano son los atributos que París ha encontrado en el breakdance para proponerlo en sus juegos. Un deporte de los tiempos que corren, dicen, y una noticia que nuestros b-boys, que así se llaman, celebran. Para mí es como un sueño. Es una buena noticia, sobre todo nos da la esperanza. Para Chuck, triple campeón de España de breaking, una oportunidad de que las condiciones mejoren. Muchos b-boys entrenan en el metro, entrenan en la calle, entrenan en condiciones deplorables. Que es que vas a representar a tu país, a un campeonato internacional, y que estás luchando contra la gente que quiere coger el metro, o contra la seguridad, no tiene ningún sentido. Pero con muchas dudas, precisamente su carácter artístico lo hace muy difícil de juzgar. Tendrían que explicar de alguna manera cómo es este sistema de valoración. Un buen banco de pruebas fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud del pasado verano, y las batallas de breaking triunfaron. ¡Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso! Así que para los que se puedan mostrar escépticos, solo una recomendación. Yo les diría que sin ningún tipo de prejuicio se acercaran y observaran cómo es el breakdance, y que simplemente se dejen llevar y lo vean. En el cine hemos visto muchas escenas de breakdance o breaking, como ellos quieren que lo llamemos. Flashdance o Beat Street fueron en los 80 películas que hicieron que se conocieran estos bailes, que habían comenzado en los 70 en el Bronx de Nueva York. Para nosotros no es solo un deporte, es como una mezcla entre arte y deporte. Nunca sellarlo muy bien, porque al igual que ser una danza, es también artístico y es un deporte. Engloba tantas cosas que la gente muchas veces dice, pero es un deporte, es un baile. Lo asemejo a la pintura o a la escultura, en el que es imposible decir qué obra es mejor que otra. Aunque tienen los pasos fijos, la esencia reside en la expresión libre de cada cuerpo, esa que llevó hasta al presidente del gobierno a practicarlo en su juventud. ¿Tú sabes que yo fui breaker cuando era joven? ¿Es verdad que tú? Sí, sí. Hasta Michael Jackson utilizaba en sus videoclips alguna de las técnicas de una disciplina en la que la igualdad es absoluta. Lo he perdido muchas veces contra, no solo contra chicas, sino contra niños y contra niñas. Ahora mismo no hay diferencia de categorías, otra cosa será cuando sea olímpico.